Los colores del violentómetro representan alertas de violencia que pueden estar viviendo las mujeres. Reconocerlas ayuda a que no se queden calladas y denuncien. El violentómetro inicia de color amarillo con acciones como descalificar tus opiniones, controlar tu apariencia física, controlar tu círculo social, lo que significa que la violencia aumentará. Luego llega el color naranja, es cuando ya existe agresión física, verbal o psicológica. También acciones como disponer de tu dinero y bienes o si no te permite el uso de métodos anticonceptivos, entre otras agresiones que afectan nuestra integridad. No permitas que llegue este momento, actúa por tu vida y la de tu familia. Finalmente el color rojo, nos muestra señales de alarma, entre las que pueden ser que te obliga a tener relaciones sexuales, te amenaza de muerte y te aísla de tus seres queridos. Esto significa que tu vida está en riesgo, en grave peligro. Mujer, si escuchaste esto y te identificaste o conoces a otra mujer que esté siendo víctima de algún tipo de violencia, es momento de denunciar. La Secretaría de la Mujer cuenta con estas líneas de atención al WhatsApp 321-516-9909 y los teléfonos fijos 420-9632 o 420-9600 extensión 1322. Cuando una mujer denuncia la violencia, las demás podemos estar más seguras. Desde la Alcaldía, estamos contigo.